Ideas para marinar ¿Sabes que tu forma de pensar determina dónde vas, el camino que estás tomando, tu próximo paso, tu próximo capítulo, tu próxima etapa y el terreno de tu camino? Las emociones son la fuerza impulsora de nuestras vidas y necesitan ser controladas o pueden controlarnos. Úsalas a tu favor y mantente motivado en todo momento. ¡Gracias!